Escúchame David Pantecito La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un nené Dámelo papayito, dice los niños cuando lo ven correr Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un terner La vaca mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores en el atardecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se ve Y los peritos bailarán y el gavilán también Con frutas criollas así el canel para él Y mariposas bailarán que no sabe qué hacer Porque ella sabe la suerte de él Entra el esperado tacón Escúchame mi niño Dios mío La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un nené Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven correr Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un terner La vaca mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores en el atardecer Y ella lo esconde por los mogotes que no se ve Y los peritos bailarán y el gavilán también Con frutas criollas así el canel y para él Y mariposas bailarán que no sabe qué hacer Porque ella sabe la suerte de él Y la suerte de él